Ay no lo se, juro nina no lo se, estas solapando y me da por ir a buscarte, saber lo que es Te conocí, no vi, todo eso que ahora me arde y ahora que estoy sin ti, baby Recordarte juro que me parte, sé lo que me gano desde, empecé queriendo ser fiel Pues fue todo gracias a usted, señor inspiración yo no la busqué Me quito el sombrero, salí a caminar por la acera y no, puede relucir su cadera y no Un tipo marcó su condena, la chica es buena y fácil, se enredó y voy rombo Con mi nena, voy a ser la millal, la lisa y la catena, que no falte nada No soy artista, más tengo la pinta y la tinta dentro de mi piel Tengo un oscuro pasado que ya ha pasado, no pueden conmigo, yo tengo el nivel Que siempre me tiran pues estamos fresh, haciendo la cosa topándole el carro tuning como DVD Y si me preguntan le tengo que Tienes que se notar el porte, bien firme con mis perrotes Bendiciones pa' mi mal partido Yo me dejé llevar, llevar, llevar Seamos dos fugitivos De la realidad vamos a escapar Par de cookies para volar Baby no hay por qué reprimirnos Tú nunca debes de dudar Tú te vas, yo tan solo y tú te vas Olvidamos todo eso que duramos tiempo atrás Puedo acompañarla Mamacita tu intelecto me puso a tus pies, disimulo pero ya lo se, voy a conquistarte nena te quiero Tener, no lo se, mamacita tu intelecto me puso a tus pies, disimulo pero ya lo se, voy a conquistarte nena te quiero tener Tuviste mi atención cuando te vi llegar, tus gestos, tu carisma, tu forma de hablar Tener, no lo se, voy a conquistarte nena te quiero tener Tener, no lo se, voy a conquistarte nena te quiero tener